Hola, ¿qué tal? Estamos en Congreso Comunica y hoy se encuentra con nosotros la diputada Cintia Millán Estrella, presidente de la Comisión de Defensa de los Límites de Quintana Roo. Diputada, ¿cómo está? Muy bien, buenos, buenos días, un gusto estar con ustedes, ahora sí que estar desde este Congreso del Estado transmitiendo para todos los quintanarroenses es un gusto. Ese es el objetivo de de estas entrevistas que conozcan a nuestros diputados y nosotros queremos que nos platique un poquito sobre la importancia que tiene la aprobación del acuerdo del decreto de los cincuenta, el cincuenta aniversario de Quintana Roo. Es pues, ahora es un decreto que es el cincuenta aniversario de Quintana Roo, es el próximo dos mil veinticuatro, finalmente ya desde el ocho de octubre de mil mil setenta y cuatro ya tenemos ya el próximo año cincuenta años ya de la creación como Estado libre y soberano de Quintana Roo. La importancia de esto es que revolvemos a nuestras raíces, es decir, que retornemos a todo ello, que podamos hacer acciones directas de difusión de nuestra historia, de la guerra de castas, de nuestra cultura, de nuestra identidad, esto obviamente fomentando el arraigo en aquellos que son quintanarroenses y aquellos que no lo son y que escogieron esta tierra para habitar, entonces la intención con este punto de acuerdo que fue aprobado ya por la legislatura, es que el próximo año se desplieguen una serie de actividades en el Estado para difundir nuestra historia, para difundir nuestras tradiciones, para difundir nuestras costumbres, para difundir todas aquellas acciones de gobierno que llevaron a que se forjara este hermoso Estado de Quintana Roo. Y estas acciones que se van a llevar para conmemorar este cincuenta aniversario, van a ser dentro del Congreso, van a ser en los 11 municipios o solamente aquí en Chetumal. Pues implica dos acciones, uno específicamente es que toda la correspondencia oficial, tanto de los órganos autónomos como el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, pues tengan esta leyenda dos mil veinticuatro cincuenta aniversario del del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, pero adicionalmente a esto es que se realicen cada día, ocho de cada mes, a partir del dos mil veinticuatro, actividades cívicas que puedan difundir la historia de Quintana Roo. Entonces la intención es que también desde el tema de educación, nuestros educandos, todos nuestros alumnos de los del Estado, pues puedan también conocer nuestra vasta historia, porque realmente es un Estado joven, pero tiene una historia muy muy importante y que debe ser difundida. Y en específico, ¿qué es lo más importante de esta historia o qué es lo que nos identifica? Bueno, hay que recordar que llevamos una intensa lucha en la guerra de castas y que eso da da obviamente la creación de nuestro Estado y que fueron diversos los intereses que hubieron en su momento por inclusive constituirse en una península yucateca que hablábamos de de prácticamente una república yucateca en su momento. Claro. Y que esto fue parte de una división que se dio dentro de esta guerra de castas y los intentos de poder colonizarnos y que también hubo en el canal de los piratas. Bueno, toda esta historia está llena. Bellísima. Y de de importancia y que debe ser conocida por los quintanarroenses. Por eso mismo digo, por los que habitan aquí, por los que nacimos aquí. Claro. Y por aquellos que decidieron vivir aquí. Entonces, es muy importante que se puedan hacer labores para difundir la historia de Quintana Roo y desde no solo temas de educando, sino más allá. Es decir, que celebremos en grande nuestros 50 años como Estado libre y soberano, porque nos costó mucho. Claro. Fuimos inclusive territorio federal durante un tiempo. Sí. Y hasta que posteriormente, en mil novecientos setenta y cuatro, ya se decreta como Estado libre y soberano de Quintana Roo. Será muy importante que puedan seguir estas actividades que desde lo cultural se puedan realizar, pero que también desde los poderes del Estado podamos ayudar en esta difusión, que todos hagamos juntos historia por Quintana Roo. Bueno, diputada, ¿algún mensaje que quieras darle a los quintanarroenses? Pues decirles que cerramos dos mil veintitrés con mucho trabajo, pero que iniciaremos dos mil veinticuatro con un periodo muchísimo más extenso, que habrá muchos temas que tendremos que debatir al interior del Congreso del Estado, no solo con la intención, pues obviamente, de legislar para los quintanarroenses y generar mejores condiciones, y será parte del trabajo que tendremos que hacer entre interinstitucional, entre los tres órdenes de los gobiernos. Pues despedirme, muchísimas gracias por este espacio, y saludar a los quintanarroenses, decirles que seguimos trabajando desde el Congreso del Estado por y para su beneficio. Muchas gracias. Esto es Congreso Comunica.